Ni juntos, ni separados. Un nuevo documental chino titulado El señor Deng Ba a Washington toca el escabroso tema de las relaciones entre el país asiático y Estados Unidos. Un filme que evidentemente se puede interpretar como parte de la propaganda del Estado chino. El largometraje se centra en la figura de Deng Xiaoping, quien rigió los destinos de China de 1978 a 1992. Por una parte el documental contiene un tono bélico, un tanto agresivo, hablando de que China no quiere ir a la guerra, pero que responderá enérgicamente si se le provoca. Por otra parte también habla de la importancia que ha tenido la relación con Estados Unidos para el desarrollo económico de China. Para hablar a fondo sobre cómo se utiliza este tipo de propaganda y qué efectos puede tener, le damos la bienvenida a Liliana Gil, directora de XL Alliance, quien nos acompaña desde Nueva York. Liliana, bienvenida, buenas noches para ti. Gracias Rafael, buenas noches. Liliana, estamos viendo un caso típico de lo que hemos estado acostumbrados, a lo que hemos estado acostumbrados, de cómo utiliza la propaganda el régimen chino. Sí, yo creo que una vez más vemos la gran influencia que tiene el mundo del espectáculo y de Hollywood, en este caso un documental de esta índole, para querer generar influencia en el público general. Lo que es interesante es que este documental en particular, a pesar de que el presidente lo ha apoyado en ruedas de prensa y con diferentes opiniones, dicen que no tiene nada que ver con el gobierno, obviamente, y que ha sido financiado de manera privada. Han invertido mucho, mucho dinero haciendo un poco de investigación sobre esto. Se han gastado en promedio 250 dólares por segundo para poder producir este documental, porque han tenido que comprar derechos de muchas imágenes que estás corriendo en estos momentos, de esa visita histórica que tuvo el primer líder chino al venir a los Estados Unidos. Entonces, lo irónico de esta historia es que precisamente lanzaron la película en la misma semana en la que está lanzando la película de Disney de los Avengers. Y cuando vas a comparar el impacto que tuvo en lanzar el documental, que tenía muchas expectativas versus, obviamente, el drama y todo lo que trae los superhéroes americanos, opacó totalmente este lanzamiento. Pero la intención estuvo allí definitivamente para cambiar opinión pública. Sí, bueno, no, se me ocurren varias estrategias ahí. Lanzar la película al mismo tiempo que se lanza esta película de los Avengers, de cierta manera como el vengador chino contra el ataque de una película norteamericana. Pero también lo que yo te quiero preguntar es, entiendo que hasta este momento el documental es solamente para consumo nacional, es decir, no se ha exhibido internacionalmente. ¿Esperarías tú que una campaña de este tipo, después de que haya sido consumida a nivel nacional en China, sea utilizada para propaganda a nivel internacional? Pues definitivamente, cuando tú lees a entrar en el detalle sobre lo que muestra este documental, el propósito es de mostrar la cara amable de aquel líder, el señor Deng, que se gastó nueve días en los Estados Unidos haciendo ruedas de prensa, teniendo eventos y entrevistas de una manera muy pacífica, abriéndole la puerta a una relación entre Estados Unidos y la República China. Entonces, si lo que quieren mostrar es la apertura que tiene la China para las relaciones exteriores, entonces su audiencia debería ser externa a los locales. Entonces, yo creo que por ahora sí hicieron su lanzamiento local, pero para que sea efectivo, tienen que influenciar a gente como a ti, como a mí, los americanos, tantas personas en otros países que cuestionan las formas de negocio y las formas de hacer política de la República China. Liliana, me recuerda este documental, aquel poema que dice no puedo estar contigo ni sin ti, contigo porque me matas y sin ti porque me muero. Y de cierta manera es lo que ha sido la relación entre China y Estados Unidos. Siempre ha habido esa fricción histórica debido al sistema socialista en China y al sistema capitalista en Estados Unidos. Pero por otra parte, el desarrollo económico que ha experimentado China en estas décadas no hubiera sido posible sin la participación del mercado de Estados Unidos. Entonces, es lo mismo que veo en este documental en el que también se habla, hay que decirlo, de que Estados Unidos ha tenido un papel fundamental en este desarrollo chino. ¿No es verdad? Absolutamente, y ahí es en donde vemos que lo que hace histórico este documental, a mi opinión, no es el hecho de que se use como propaganda como tal, pero que al menos es un primer esfuerzo para usar un mensaje un poco más balanceado a través de los medios de comunicación y del entretenimiento para mostrar las dos caras de una historia. Ha sido un mensaje muy pacífico, ha sido un mensaje en el documental en donde se muestra ese puente con Estados Unidos, que es fundamental. Ves que hay caricaturas de los políticos, algo que no se hace en la China, que básicamente rompe las normas tradicionales de cómo se expresan y muestran estos personajes. Así que están tratando de ser un poco más abiertos a que el mundo vea que tal vez viene una China nueva o diferente. No sabemos qué tan cierto o real sea toda esta película, pero bueno, está intentando y está haciendo de una manera histórica, aplicando cosas que, a propósito, aquí en Estados Unidos lo sucede, pero de manera casi subliminal tú y yo no lo notamos. Muchas películas de Hollywood, muchos temas que vemos en el mundo de la ficción tienen un impacto en todos nosotros como público general. Así que es algo inteligente y bueno, tal vez la semana de lanzamiento no les funcionó con los Avengers, que se comieron todo el box office, de toda la apertura. Pero bueno, vamos a ver si de pronto sale aquí en los Estados Unidos para nosotros poderla ver y criticar más en detalle. Liliana, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Rafael. Liliana Gil nos acompañaba desde la ciudad de Nueva York.